Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no sólo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, porque hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fueran. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser conscientes de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que cuando surja podemos encauzarla positivamente, para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.